Muchachos, ¿cómo están? Los agarré de improviso. No manches, aguantas. No, 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 nada más unas preguntas. Queremos conocer más de Rosy Warrior en la intimidad un poquito. Ahorita que estamos aquí todos juntos descansando después de una alegre entrevista con la leyenda, el señor Acharro. Me gustaría pues preguntarte, Rosy, ¿qué tal te sientes tú actualmente pues aquí en el canal? ¿Qué tal? Promocionando y aparte de promocionando, pues entrevistándote con todas estas estrellas de la lucha libre. Pues bueno, para mí ha sido algo nuevo. Poesía, me siento un poco nerviosa cuando ya estás con los luchadores. Aparte la cámara pues te impone un poquito, no somos profesionales, sin embargo le echamos todas las ganas del mundo aquí. Warrior y Rosy. ¿Qué más te puedo decir? Que poesía ha sido una experiencia muy bonita. Son experiencias que vas teniendo con cada luchador, ¿no? Porque son muy diferentes. O sea, a lo mejor tú llegas con una idea y es otra, ¿no? Y pues son como que preguntas a veces improvisadas, por eso a veces nos vemos un poco nerviosos. Warrior. No hacemos las cosas tan, como se dice, al vapor. Warrior, tratamos de adaptarnos a cada luchador. A veces que no hay tiempo, es de llegas rápido, llegamos a entregar un producto y muchas veces eso se presta para armar estas cápsulas, que son más que nada para dar credibilidad a lo que estamos haciendo y para que apoyen a los luchadores y para que se unan a adquirir productos originales en Warrior Productos Originales. Oye, Warrior, sabíamos que pues tú eres súper fan de la lucha libre desde que tenías, no sé, como tres años, pero también por ahí nos habían contado que entrenas también desde hace como 15 años lucha libre. No, 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 no son 15 años, son como, son como 10. Este, empecé a entrenar con mi mentor, pequeño Pierrot, este, con el señor, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, se me fue el nombre, el módulo, perdón, paz descanse el señor, este, también me dio, me enseñó mis primeras maromas, estuve entrenando también con Astral, con la familia Muñoz, con Rush, con Dragon Lee, con Místico, pero pues lamentablemente pues no, no, no puede continuar en esto de la lucha, pero, pero sigo dentro de, de lo que me gusta. Como es clásico, ¿no? Que dicen que te chingaste la rodilla. No, yo, yo me fregué, y bueno, yo, yo me lastimé un poquito más la espalda, pero, pero este, por eso no puedo, pero sigo en, sigo en el medio, o sea, yo, como dice Rush, como dice mi compadre, no pasa nada, seguimos en la pelea, y, y seguimos, este, en el medio. Rosy, antes de estar con Cuau hace algunos años, tú, ¿qué pensabas de la lucha libre? Siempre me ha gustado la lucha libre, la verdad es que sí soy admiradora de los luchadores, pero sí pensaba que era un poco actuado, ¿no? O sobreactuado. Y ahora, ¿qué piensas? Ahora me doy cuenta que, pues sí, es de verdad la lucha libre, ¿no? No, y se lo voy a demostrar próximamente, lo voy a llevar a entrenar conmigo para que se dé cuenta qué tan real es la lucha libre. ¿Y lo vamos a poder ver aquí? Ah, claro, claro, invitamos a todos a, a que vean cómo, cómo Rosy va a hacer sus maromas y cómo, cómo va a ir a, a un entrenamiento de lucha libre. Perfecto, pues muchas gracias muchachos, y disculpen que los agarré nada más así de improviso, cada quien en sus cosas, pero bueno, se despídense por favor, de todos los que se están viendo. Bueno, pues que sigan el canal, ya saben, Rosy y Warrior, más sorpresas cada día, estamos trabajando para ayudarles a ustedes un canal más atractivo, más lleno de sorpresas. ¿Rosy? Rosy y Warrior, suscríbete. Ah, sí, es muy importante que se suscriban, que le den like al canal, y pues ya saben, nuestro mejor esfuerzo para ustedes, muchas gracias, y recuerden que lo de hoy es lo original. Gracias muchachos. Bye.